Y miren pues, caminando aquí por esta vereda nos encontramos con Valentina Una chica muy interesante porque va a ser candidata al reinado, nada más y nada menos que de las fiestas de la papa del municipio de la Unión Valentina, hola, bienvenida Hola Valentina, bueno, cuéntenos acerca de esas aspiraciones que usted tiene para participar en el reinado de las fiestas de la papa Bueno, es algo como muy motivador para mí porque yo desde pequeña quería ser modelo Entonces eso es algo como que me llena de orgullo, pues como poder representar a mi vereda representándola en el reinado Entonces, como es algo que yo quería hacer desde pequeña, que era ser modelo Entonces eso fue algo que me acerca como para yo empezar a triunfar y a conseguir mis sueños Bueno, ¿y en qué momento? ¿Quién la motivó a usted? ¿En qué momento también? Bueno, eso fue como entonces yo estaba normal en el colegio cuando la Maris, la presidenta Nos llegó y nos dijo pues que a quién le gustaría Y entonces a mí me sonó muy interesante pues por lo que le acabo de contar Por lo que quería ser modelo y también porque quiero como representar mi vereda Y es algo muy grandioso para mí Bueno, hablando también de esto, Valentina, acerca de todas estas dinámicas socioculturales Hablemos un poco de la vereda, ¿cierto? ¿Qué historias de pronto usted ha logrado identificar? Bueno, eso es una vereda muy bonita porque son personas muy trabajadoras Que siempre se levantan desde muy temprano para llevar el sustento a sus familias Algo también que me pareció muy grandioso fue lo que hicieron las cosas de Semana Santa Eso fue en Semana Santa, que hicieron unas cosas muy bonitas Celebraron como casi toda la Semana Santa por acá Entonces eso fue muy grandioso porque pues la vereda casi pues lo hacían muy constantemente Pero es algo muy bonito También cosas muy bonitas es que hacen cosas en la caseta como para integrar y hacer O sea, por ejemplo, los de la banda para recoger fondos Y pues sí es algo que me parecía a mí muy agradable ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 15 años ¿Y cuántos años ya viviendo en la vereda? Toda mi vida es ir por acá de la vereda ¿Qué ha identificado usted acá? Digamos, problemáticas sociales a nivel cultural ¿Qué ha identificado usted en cuanto a problemáticas? Problemáticas, pues no, en realidad Las problemáticas es que por acá, así como en estas casetas Que ven mucho, hay muchos problemas, muchas peleas Pero en sí la vereda es muy tranquila Pues o sea, no hay como problemática de nada Por ejemplo, las vías, ¿cómo están? Ah, las vías, muy bien En estos días hicieron la placa huella Como para el mejoramiento Que empezó desde allí Desde donde el señor Moisés Hasta arriba, hasta la linda Y también la hicieron en la cueva Desde las partidas Hasta muy arriba En la cueva Y pues Valentín, aquí en este programa Normalmente nos gusta identificar Digamos, todas esas dinámicas Sociales, socioculturales Que hay en las veredas, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta Digamos, usted que lleva 15 años acá Y muy básica, que nosotros siempre la hacemos Pero que es muy interesante ¿Cómo son las navidades acá? Las navidades son muy bonitas Todos se celebran Las familias son muy reunidas Siempre, o sea, como que hacen todo Las noches buenas O sea, siempre como que uno ve la felicidad de las personas Pues es cosas muy bonitas Siempre los pesebres Por ejemplo, acá es muy bueno Muy chévere Porque se reúnen en una casa Hacen una novena Y se reúnen varias personas Y luego en otra casa se les reúnen Es como pasando así de casas Pues, pero más o menos como las familias Y los amigos Entonces, así como que se reúnen Y los van haciendo en casa Entonces, es algo muy chévere ¿Usted participa de las navidades también? Sí, señor Vea, y mire Por ejemplo, la cultura anteriormente Era que mi vecino me lleva empanadas Me lleva natilla ¿Aquí todavía se conserva esa tradición? Pues sí Lo que se hace por acá es que, por ejemplo A las personas que les toque en la casa Por ejemplo O hay veces que cuando lo hacen Por ejemplo, en la semana pasada Esta navidad La hicieron que Las personas a las que le tocaba Ellos traían como algo para compartir Con las personas que venían Y a las personas que les iba tocando Iban trayendo algo como para compartir Y también, por ejemplo En las navidades que hacen dulces Dulces de cosas Por ejemplo, en mi familia Es muy chévere Porque, por ejemplo Mi tía hace empanadas Manda para mi casa En mi casa hacen dulces Mandan para donde mi tía Y así es como muy chévere Y estando tan cerquita del pueblo No ha perdido esa costumbre todavía No O sea, la tradición se conserva Sí, señor Bueno, ¿y cuál es ese paralelo Que usted hace en cuanto a todo Entre la zona urbana Y la zona rural? En este caso, San Juan En sí sería ¿Cómo es la...? Sí, la dinámica Que usted diga A mí lo que me gusta del campo Es esto Por tal motivo Que se hace en el pueblo también Por ejemplo A mí me gusta mucho En el campo Es como Cosas que Por ejemplo Que uno puede estar De libre Puede salir Distraerse Escuchar la naturaleza Y pues Hacer muchas cosas Por ejemplo En el colegio Lo ponen a uno a hacer cosas Entonces uno puede salir Mirar Divisar el paisaje ¿Se siente más libertad? Ajá Como más libertad Pues sí Se siente más libertad Bueno y hablando usted de eso ¿Qué sitios turísticos podemos visitar acá en la vereda? En la vereda Bueno En la vereda hay En el lado Por los lados del alto Hay un estadero Es un estadero muy bonito Porque Bueno Hay piscina Entonces las familias vienen mucho Los festivos Entonces Vienen y visitan ahí Con sus familias Con sus hijos Y son Es algo como muy bonito Eso Otro sitio Sería También en el alto Hay una cosa que es la Paulina Entonces ustedes pueden venir ahí A comer También con sus familias Y a participar de muchas cosas Pues ahí Usted Usted como candidata Al reinado de las fiestas de la papa Bueno y también Como habitante de la vereda de San Juan ¿Qué cree usted ¿Qué le hace falta A esta vereda? Pues en realidad ¿Qué le hace falta? Pues no sé Porque Le hacía mucho pues falta Como la placa huella Cosa que ya le hicieron Algo que más le pudiese hacer falta Pues no En realidad En este momento No me llega como la cabeza Algo que le pudiese hacer falta Pero si Hay cosas pues que Hacen falta Pero en este momento Pues no tengo como Testimonio de Y en materia de educación Usted que estudia En la escuela de acá Hasta el décimo Que nos estaba contando Ahorita extra cámaras ¿Cómo es A nivel de educación Aquí en la vereda? La educación es muy buena Hay los profesores suficientes Como para una buena educación La educación es de preescolar Hasta el grado décimo Y es todo muy bonito Cosas pues O sea muy motivador Saber que los profesores Llegan con tanto entusiasmo Como a darnos esas clases O sea es una educación muy bonita ¿Hasta el grado décimo o once? Digo perdón O sea hasta el grado once Hasta el grado once ¿Cuántos estudiantes puede calcular usted Que hay aquí en la escuela? En el colegio Hay más o menos Por ahí Trescientos ¿Trescientos estudiantes? Por ahí trescientos estudiantes San Juan es una de las veredas Más pobladas de la Unión Sí ¿Sabe cuántos habitantes De pronto puede calcular Que tenga esta vereda? ¿Esa vereda? No La verdad son muchos No tengo como Como un número Para decir Bueno En materia cultural ¿Cierto? Aquí de pronto Hay banda musico marcial Hay grupos de teatro ¿Qué hay acá? ¿Qué podemos encontrar? Acá hay banda musico marcial También Por ejemplo Si está el teatro Que lo hacen en el colegio También ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar como En materia cultural Y deportiva En Torneos de fútbol Abajo Encuentros como para Venir a A disfrutar De las cosas Esos son como encuentros De Hacen muchos encuentros Recreativos Y Esos son muchas de las cosas ¿Y usted en qué participa? Yo participaba En la banda musico marcial Pero me salí Por eso Yo participaba En la semana de semana santa Pero ya me salí En ese momento Pues por ejemplo A veces voy Y juego en el colegio Por ejemplo Fútbol Básquet Básquet es algo Que me gusta mucho Entonces pues Y hoy participo En el básquet Usted Digamos Normalmente Que participó En la semana santa Y que ahorita Nos estuvo contando Un poco Acerca de esta ¿Cómo se vive acá? Usted nos dijo Que de pronto Que la hacen independiente Al pueblo ¿Cierto? Sí ¿Cómo es? Eso Por ejemplo En la semana de semana santa Hicieron muchas cosas Solo hicieron Hicieron algo muy similar A lo que hacen en la unión Estuvo muy bonita Todos los desfiles Los hacían hasta arriba Con Jesús resucitado Con la Virgen El Santo Viacruz Y todas esas cosas ¿Usted qué logra Digamos Identificar positivo En esta vereda? Lo que usted diga Lo más positivo que tenga Lo más positivo Es como Las personas El empeño Lo que hacen las personas Para llegar Llevar sus comidas A las casas Todas esas cosas Así como Todas las Las enseñanzas Que hay Y todo Pues sí Como los padres Que le dan la educación A sus hijos Es una vereda Como que representa Muchas cosas Así Bueno Y la economía de acá ¿De qué vive la gente? La gente vive Pues sí De trabajar Mucha gente en la agricultura Pues la mayoría De la gente De acá Atraba en la agricultura Así como por acá Que se ve mucho la papa Y la fresa Pues mucha gente Siembra por acá Papa y fresa Y de eso más o menos Hay personas Que sí Por ejemplo Ya trabajan A gran escala Ajá A grande escala Entonces ya sí Trabajan en otros lados Pero igual viviendo Acá en la vereda Vea Por ejemplo Los jóvenes De acá que salen Del colegio Tienen la posibilidad De llegar hasta La educación superior Es decir Hasta la universidad Sí Muchas personas Y por ejemplo El año pasado Que salieron Dos personas En este momento Ya están en la universidad Una persona Fue porque se ganó Una beca O sea que hay posibilidades Que se ganan Una beca Y la otra persona También está pues En la universidad Por parte de su papá Porque le va a ayudar Para estar ahí O sea que la economía Es buena Se fluye Sí Bueno En cuanto a materia De educación Hablemos De pronto Usted que está allá En ese sector De pronto ¿Qué le hace falta A la educación De San Juan? A la educación Al colegio Al colegio Pues el colegio Ya tiene muchas cosas Pero sí le haría falta Como Una cancha Más amplia Pues o sea Es una cancha Que ya es más amplia Pero le haría Falta eso También le harían falta Como más No sé Más computadores Para la mejor educación Y ¿Qué más podría haber? No y ya Por ejemplo Ah De pronto Quizás le haría falta Otro salón Porque en ese momento El grado décimo Que es donde nosotros estamos Entonces estamos compartiendo El aula Con los profesores Entonces ellos Entonces pues Sí le haría falta Como Necesitan un espacio Diferente Para eso Una pregunta Que no se me puede escapar Y que Se la iba a hacer al inicio Pero Digamos nos entretuvimos Hablando de otros temas ¿Cierto? Pero ¿Cuál es esa apuesta Que usted tiene Para las mujeres? Ay las mujeres Que son Las mujeres somos Muy luchadoras Que sí podemos salir adelante Así como lo que yo hago Que decía Que quería ser modelo Entonces eso es como Un paso que uno da Que las mujeres Sí nos podemos empoderar Que podemos salir adelante Así como Por ejemplo En algunos casos De algunos hombres Pues no estoy diciendo Que todos Pero algunos hombres Que están con sus mujeres Y no las dejan trabajar Entonces eso es como Algo Como de que Tú puedes Tú puedes salir adelante Tú eres mujer Y eso no te lo impide Entonces pues como Las mujeres Podemos salir adelante Podemos demostrarle al mundo Que sí fuimos capaces Y que no necesitamos Quizás de un hombre Aunque en algunos casos Los hombres Sí nos ayudan mucho Nos apoyan Entonces pues que sí Que nosotros Podemos salir adelante Y podemos demostrar Que somos capaces Que somos capaces ¡Suscríbete al canal!